¡Suscríbete! 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 ¡Toni! ¿Crees que para el segundo tiempo ya lo dejemos armado? Pongo mi cámara y después así no nos tardamos o no hay drama. Vemos, vemos. No, no, perdón, no. No, no, perdón, no. Sí, ¿por qué? ¡Bien! Vamos a traerla, eh. ¡Biodoro! ¡Baldamentos! ¡Baldamientos! ¡Los residentes de los judíos! ¡Vamos! ¡Vamos, volvemos! ¡Buenas, Fran! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.